Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA Online y este vídeo va a ser muy, muy, muy especial y os voy a explicar por qué, ¿no? Estoy a un solo desafío de platino, no de platino del trofeo, sino un desafío de platino de GTA de sacarme el platino, sí, este trofeo Bueno, llevo muchísimas horas en lo que es el juego, o sea, metiendo muchas horas al juego para conseguir el platino pero muchísimas, o sea, me he vuelto loco, ayer no dormí, o sea, bueno, una puñetera locura, ¿no? y bueno, ya estamos a punto de conseguirlo, pero que, tenía que hacer algo especial para el vídeo y tanto para el vídeo como para terminar el platino, porque ha sido un platino muy duro no sé cuánto me ha costado, 200, 250 horas, y la verdad que es una puñetera burrada de platino no os recomiendo a ninguno, eso es lo primero y bueno, el platino, el desafío de platino que he elegido, ahora os voy a enseñar aquí en premios, bueno, o sea, yo también pongo aquí el helicóptero, no se me oye nada y, a ver, pues nada, los desafíos de platino son estos de aquí, ¿vale? y bueno, tú eliges el que quieres y tienes que hacer 30 de estos, ¿vale? y yo tengo 29, con lo que me falta uno vale, pues he elegido, bueno, aunque mientras estaba haciendo el platino que iba a hacer estaba haciendo otro de mientras que casi lo saco sin grabar, o sea, vamos, que casi la cago así, dicho claro y pronto vale, pues aquí tenemos, reventar vehículos tenemos que reventar 500, tenemos 423, bueno, he llegado hasta las 423 para dejar en el vídeo ya lo último, ¿no? y diréis, ¿cómo vas a reventar los vídeos? pues aquí viene la sorpresa que, bueno, algunos suscriptores me han dicho, ¿ya no subes vídeos? bueno, que llevo un día sin subir vídeos, ¿eh? pero bueno, la verdad que yo dije que cuando no tuviese ganas, no iba a subir y esta vez no he tenido ganas por eso mismo, porque quería sacarme el platino y me viéndolo por detrás, ¿quién es este? ¿eh? ahí va Dios, con un sombrero de esos de fiesta ¿a dónde se va? ah, al avión vale, pues le dejamos pensaba que me iba a matar es que antes también me ha tocado un capullo bueno, pues hablando de esto no he grabado por un simple hecho, ¿no? porque quería conseguir el platino estaba muy obsesionado con el platino y quería conseguirlo ya porque me está dando muchos quebraderos de cabeza y por eso mismo no he grabado porque estaba tan obsesionado que no iba a disfrutar grabando y entonces he dicho voy a dejar un bombazo para lo último pero es que todavía no ha terminado no vamos a terminar lo grande no vamos a terminar liándola sino que fijaros el dinero que tengo he conseguido, bueno, mediante carreras y ya estoy en el nivel 101, ya veis pues mediante carreras y todo eso pues he conseguido mucha pasta pero la he reservado para una cosa especial que ahora vais a ver que os va a encantar para terminar este platino o sea, os va a encantar viajes y transportes tan 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 aquí estamos bueno, cuando le voy a comprar será mío a ver y es mío pues nada tenemos un tanque para liarla aquí a ver, ahora tengo un millón trescientos mil que luego ya veré a ver tengo ganas de comprarme este helicóptero este de aquí también tengo ganas de comprarme un un como se llama entity ostras un entity que es un coche de estos de lujo pero bueno ya lo dejaremos vosotros ponéis en los comentarios a ver que puedo comprarme que puedo hacer bueno, eso no ya vamos a Pegasus y la verdad que con esto además es la primera vez que voy a conducir un tanque tu vehículo ya está listo nuestro punto de recogida más cercano como que nuestro punto de recogida más cercano y donde está el punto de recogida más cercano a ver, a ver joder vale ah bueno tenemos un helicóptero vale, vale pues nada lo que os iba a decir antes sacando el desafío de los coches iba con helicóptero pero pegando tiros por ahí ¿no? y tenía dudas si o sea si sacarlo con helicóptero pero era un poco incómodo un poco poco vistoso ¿no? con el tanque yo creo que va a ser una un desmadre increíble y yo creo que es que bueno vosotros porque no habéis metido o sea la locura que he metido yo de no sé para conseguir platino ¿no? pero la verdad que tengo muchísimas ganas de sacarlo ya y va a ser muy especial esto yo creo o sea espero que os guste el vídeo porque va a ser un vídeo muy especial y como ya sé que tanto os gusta la liada que se monta con la policía y con el tanque me parece que no me puedan tocar ¿no? a ver, a ver joder mira lo que tenemos aquí chaval mira lo que tenemos aquí a ver, a ver vamos a bajar bien bueno, 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 bueno vente pa' aquí joder joder no sabes las a ver ya está disponible vale es que esto luego lo robo de banco y así va a ser una locura mira, 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 mira mira, mira, mira joder a ver cómo se dispara ostias vale, pues yo creo que vamos allá chaval ostias bueno, bueno, bueno empezamos empezamos esto me gusta espera un momento aquí hay coches toma joder llegamos a los 500 enseguida con esto vamos a conseguir las 5 estrellas y nos vamos a escapar o sea, ese va a ser nuestro reto de hoy ¿vale? conseguir platino conseguir 5 estrellas escapar joder esto es una maravilla chaval bueno, 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 bueno ya me veo algunos capítulos con suscriptores con el tanque liando de parda por San Andreas jajaja y esto se atropello bueno, bueno, bueno joder es que no tengo ni que disparar me cago en la leche la que voy a liar aquí ya 4 estrellas tío a ver, a ver jajaja 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 que último capítulo sí y me ponen pinchos no para para pincharme la rueda del tanque jajaja 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 chaval vamos allá wow, vamos vamos a llegar antes de los 500 que jajaja jajaja no sé qué título le pondré pero este capítulo va a ser epicísimo tío jajaja jajaja fijaros que he dejado el conducir un rino para este capítulo todavía o sea lo que es el juego de GTA V no había conducido ni un tanque y ahí a lo especial bueno, bueno, bueno joder, joder, joder me cago en la que estoy liando chaval es que además no me pueden destruir es que eso es eso es lo mejor en helicópteros sí que te pueden destruir bueno, bueno, bueno hay cuantos jajaja me encanta esto chaval la mejor compra que he hecho hay que pagar hay que pagar mil a Pegasus por que te deje ahí no, pero bueno son mil pensaba que eran cinco mil mira, mira, mira cinco coches de golpe chaval vamos es que les pasas por encima haces lo que quieres con ellos chaval tú no te pongas por el medio ahí tranquila a la gente no voy a poner hostias mira, aquí andamos con cinco estrellas voy a pasar por encima ole a ti te voy a pegar ahí yo creo que he pensado en esto porque ya sé que os gustan las liadas de Cristo Padre a ver toma vamos ahí pues me asocio se ha unido quita, quita, quita ole vale me da por parar y mirar cuántos me quedan cuántas bajas ya para disfrutarlo es que ya dentro de poco me saltará el trofeo es que dentro de nada casi ni me lo creo que me salta el trofeo ya es algo que lo llevo esperando tanto que a ver oh por cierto subiré en dos en dos vídeos el trofeo platino vale ya sé que hostia, por cierto que estáis escuchando doble mierda no me he fijado en ese detalle a ver vale, voy a pinchar las ruedas a ver quita eso es quita, quita ahí que iba a decir yo ah, que subiré en dos vídeos uno por el platino en sí y otro por el capítulo vale y me diréis por qué vas a subir eso sin más este es el último platino que voy a conseguir porque me obsesiono muchísimo con los platinos y la verdad que al final acaba siendo como una obligación ¿no? esto y la verdad que no no me gusta nada y por eso mismo este sea el último platino que haga a no ser que haya uno muy fácil así o que consiga casi todos los trofeos sin darme cuenta o alguna cosa así pero que sea muy especial ¿no? pero ya digo que voy a subir aparte el platino y las estadísticas que ya os contaré no sé sobre cuánto andan creo que andan sobre 10 días 11 días 12 días no sé por ahí andarán y bueno es sin más para meterlo en la carpeta o en la lista de producciones de platinos ¿vale? sin más como una referencia a los platinos que yo creo que este platino se merece porque es muy complicado no os recomiendo a ninguno no por complicado o sea sí aparte de por complicado por por pesado o sea es muy pesado este platino fuera el de GTA IV fue muy pesado como no saqué el platino en esa época estaba yo en Xbox ¿no? pero bueno los trofeos de Xbox los saqué todos con lo que fue muy 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 pesado como os digo pero bueno a ver ahora estamos espera me gustaría parar un momento solo a ver cuántos me quedan a ver premios que no me quiten esto el coche vehículos 13 vehículos me quedan 13 vehículos y espera ¿por qué no? hostias toma castaña chaval toma castaña encima despisto a la policía premio fugitivo ah claro que escapo de las 5 estrellas al final fijaros a lo tonto queriendo hacer un desafío me estoy sacando todos los desafíos ¿no? o sea estábamos podiendo hacer desafíos hace poco porque bueno parecía que no era imposible tal y ahora lo tonto fijaros mira mira toma 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 ya hemos destruido 4 vehículos más ¿no? ya 9 nos quedan bueno 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 ya está cerquísima uff estoy nervioso y todo o sea por ver el platino ya 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 no sé si está cerquísima después de todo que además aparte de eso se me han bugueado algunos 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 trofeos con los que he tenido que cambiar de personaje y volver a hacerlos fíjate mato sin sin mirar y todo o sea vienen por detrás y les mato ya directamente a ver a ver tranquilos mira respetan hasta los fenóforos has visto que policías no son buenos a ver por cierto mañana tendréis minecraft lo siento por no subir sé que hemos conseguido los likes ya os digo que no quería hacer un capítulo un poco a disgusto porque estaba muy muy centrado en GTA en conseguir el platino por eso no he subido nada pero ya por fin ya lo he conseguido y ya todo vuelve a la normalidad venga venga no sé qué quedará 3 vehículos 4 vehículos no sé cuánto quedarán pero está a punto ya fíjate fíjate toma encima la recompensa ¿no? he conseguido la recompensa ahora ya está ya está sí sí salta 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 el platino venga que ya lo tengo a mí no me jodas eh tiene que saltar el trofeo ya a ver sí sí salta el platino sí sí joder sí lo tengo ya joder por fin tío ¡buah! ¡buah! por cierto que estoy viendo que el tanque se está destrozando tío bueno 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 estoy eufórico chaval ya está ¡uh! qué subidón qué subidón chaval no sé no sé no sé estoy de subidón tío ¡uh! estoy haciendo ya he conseguido por fin el puñetero platino tío a ver ¿tú vienes a por mí? ahora toma vente a por mí a ver es que no sé la gente cuando ve a un tío en tanque si es que no sé no sé es que además si pasase de mí yo pasaría o sea totalmente no suelo atacar para nada a la gente pero es que he visto que ha venido a por mí tío y y no sé no sé la gente es un poco a ver pues vamos a intentar despistarles a estos tíos ahora todo por ahí además este es mi vehículo se supone que nadie podrá subir ¿no? ¿nadie? ah por cierto antes de que se me olvide aunque no estoy con gente pero o sea gracias a muchos los que me habéis ayudado con con los desafíos y subiendo de nivel bueno ayudar yo por ejemplo para subir de nivel he estado todo el rato haciendo carreras he estado haciendo bueno de estas cosillas ¿no? modo supervivencia bueno todas estas cosas pero claro para conseguir más más dinero y más reputación cuanta más gente haya pues mejor ¿no? y ahí han entrado los suscriptores como bueno es que no quiero decir nombres porque han estado muchos conmigo y como se me olvida alguno pues me va a joder muchísimo ¿no? pero bueno ellos ya saben muy bien y espero hacer un siguiente capítulo con ellos porque la verdad que estos últimos desafíos y han estado conmigo siempre y mira ya está el tanque ya las últimas vamos a hacer una cosa para terminar ya vamos a a ver vamos a llamar a Lester Lester vamos a quitar los la policía sin más para que no se haga más largo porque estoy grabando hoy mismo ya está pues nada mira fijaros vosotros me diréis que hacer con ese dinero que tenemos vamos a ir ahora al piso franco y bueno ya con la emoción pues uff porque tengo un subidón o sea ha sido un subidón de capítulo que vamos no sé ha sido un destrozo de capítulo mira fijaros ahí viene gente y vendrán a por mí ahora bueno vamos a dejarle es que me da pena si veo que viene a por mí vale es tonto este tío o sea es que es tonto mira que le he dejado es que no me gusta matar o sea ya digo pero es que es que cuando viene a por ti no sé paso es que le disparo porque siempre me pasa a un mismo viene a por mí espero un poco y de esperar me matan y es que paso tío o sea paso de que me maten de nuevo así y bueno cuando ya veo que me atacan ya ataco yo ya está punto menos la recompensa que le he matado sin mal por la recompensa pero bueno espero que os haya gustado el capítulo son 17 minutos bastante intensos espero poder subirlo para hoy voy a editarlo ya y subirlo ya que estoy a la mañana pero bueno uff mira fijaros la moto también está tuneada no sé si visteis así no creo no sé si habéis visto tuneados los coches y tal no sé la verdad que no sé pero bueno después de este capítulo ya ha conseguido el platino vamos a ver a ver por aquí está ah por cierto que me ha bajado el remember me que no sé a ver del plus un juego que ha tenido bastantes críticas pero también yo creo que está bastante bien he visto algunos vídeos y tengo muchas ganas de jugarlo y esto porque me graba tan bajo a ver así mejor no yo creo que sí vale pues nada espero que os haya gustado el capítulo ha sido un capítulo ya es intensísimo y espero que votéis si llegamos a 20 likes el siguiente capítulo tendremos comentar a ver que os ha parecido que hago con el millón y pico de dólares y bueno ya por último ya 100% platino de GTA V increíble bueno ya veis que GTA IV tengo el 23% porque bueno me lo pasé en Xbox me lo he vuelto a pasar en la play pero bueno no he conseguido todos los trofeos porque no no o sea paso de conseguirlo otra vez y bueno nos vemos en la siguiente ¿no? adiós chau 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 ya chau 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 Gracias.